Hoy conoceremos la historia de un solitario espantapájaros, que en su deseo de sentirse acompañado, será cruelmente perseguido. Así que ponte cómodo, porque hoy te resumiré la leyenda del espantapájaros. Esta historia inicia con un espantapájaros contemplando el cielo, y el volar de los cuervos. Pues al estar tan solo, veía en ellos la libertad de volar a donde quisiera, así que con placer los saludaba. Pero por temor, no se acercaban a él. Un día el espantapájaros decidió ofrecerles alimento, algo que iba contra su naturaleza, pero aún así, ninguno le prestó atención. Fue que hasta esa noche, un cuervo cayó a sus pies. Este se encontraba débil y hambriento, además era ciego, por lo que no podía ver al espantapájaros, así que este decidió cuidar de él. Tras unos días, el cuervo se encontraba recuperado, pero antes de que se marchara, le preguntó por qué los cuervos le temían tanto a los espantapájaros. Y su respuesta, fue que ese era el trabajo de estos seres malvados, asustarlos y evitar a toda costa que pudieran alimentarse. El espantapájaros se sorprende, y le confiesa que él es uno. El cuervo se asusta, y rápidamente toma vuelo, dejando al pobre espantapájaros nuevamente solo y sin amigos. Esa noche, decidió por fin cambiar su vida, pidiéndole a su amo un nuevo oficio, pues ya no quería ser más un espantapájaros. El hombre corrió aterrorizado hacia el pueblo, y despertó a cada persona que encontró en su camino, para decirles que su espantapájaros había cobrado vida, y que esto solo podía ser obra del diablo. Así que no dudaron en armarse con antorchas y herramientas, e ir tras él. Al verlos, huyó desesperadamente hacia el molino, ocultándose en la cima de este, mientras era rodeado por los pueblerinos, quienes sin dudarlo, incendiaron el molino. Con el indefenso espantapájaros dentro, muy cerca se encontraba el cuervo al que había ayudado, y debido al estruendo, sus amigos le contaron lo que estaba sucediendo. El cuervo les respondió, diciéndoles que era un espantapájaros bueno, que le había salvado la vida. Al oír esto intentaron ayudarle, pero ya era demasiado tarde. El molino se había encendiado, y del espantapájaros solo quedaron cenizas. Tras una larga espera, los cuervos tomaron los restos. Volaron tan alto como nunca lo habían hecho, y en el cielo esparcieron sus cenizas. Así, el espantapájaros voló por los cielos, junto a sus nuevos amigos, y nunca más volvió a estar solo. Desde la partida del espantapájaros, el cuervo ciego, al igual que todos sus compañeros, decidieron rendirle luto. Es por eso que desde entonces, y en memoria del espantapájaros, todos los cuervos visten de negro. Si el resumen te gustó, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias por todo tu apoyo. Hasta la próxima.